Y hace unos días se aprobó en Estados Unidos un medicamento para la pérdida o reducción del deseo sexual femenino y se ha empezado a asociar con la pastilla azul, ya saben, como esta viagra para los señores, todo el mundo dijo, esta pastilla rosa que salió ahora es lo mismo, pero para las mujeres no. Hoy vamos a ver para qué sirve, para qué funciona y para qué no funciona. Nos va a responder la ginecóloga Hermene Gilda Madrid Salazar, que está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora Madrid? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues todo el mundo se alegró, ¿no? Como que dijeron, ah, pues así como la pastillita azul que le dan a los señores y empiezan a funcionar al instante sexualmente, también para las mujeres que no tiren de ese o que no funcionan bien en ese sentido, se toman la pastillita y van a ser unas diosas. Así es. Y no, no sirve para eso. No. No es instantáneo. No, no es instantáneo. Aquí es la diferencia, bueno, nosotros vamos a hacer la diferencia de lo que es la pastilla rosa y lo que es la pastilla azul. La pastilla rosa es lo que es ahora sí la fibacerina, que en el hombre la pastilla azul es lo que es el cindenafil, ¿sí? Y son efectos secundarios muy diferentes en ambos, ¿sí? En nosotros las mujeres, aquí en México el producto aún no se ha lanzado. Ajá. Este es un producto que apenas lo autorizó en Estados Unidos la FDA a mediados de agosto, es un producto que es para las mujeres que tienen hipoactividad sexual. ¿Qué significa eso? Disminución de la líbido. Puede ser en el climaterio, por ejemplo. Es correcto, en las mujeres que están principalmente en el climaterio. Hubo unos casos controles en Estados Unidos en diversas ciudades, en la cual se utilizó también la pastilla en mujeres jóvenes, pero sin embargo bajo su propio riesgo se les dejó que la consumieran. Sonaba además como muy bonito y muy fácil para ser cierto, porque la verdad es que el aparato, tú me dirás, pero el aparato reproductor femenino es mucho más complejo. Así es. El de los señores, ¿qué no? Así es. A nosotras nos mueven principalmente las hormonas, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces al final del día la... Incluso las emociones. Así es. ¿No? La depresión y cuando estamos con los cambios de la menopausia después de los 45 años, ¿sí? Que es cuando ya empieza con los cambios. Y hay quienes empezamos antes, que es la menopausia precoz, este, con cambios de depresión. Incluso, este, la pastilla rosa es, al final del día es un antidepresivo. Sí, porque hace que se libere más serotonina, ¿no? Así es, así es. Que empiece a trabajar con el cuerpo de la mujer. Así es, es un antagonista. Al final del día esta pastilla nos va a generar, bueno, fueron casos controles a 24 semanas en Estados Unidos, en diversas ciudades, en la cual se les daba, este, 100 miligramos a unas pacientes. Incluso se empezó con pacientes que les daban 25 miligramos, 50 y otras les dieron 100. Se encontró que la dosis tope en ellas fueron de 100 miligramos. Una tableta diaria por las noches. Y, este, se demostró que la calidad de vida emocional y sexual de la paciente mejoró. Oye, pon tú que estás deprimida. Entonces, te dan la pastilla rosa, te la tomas. Y eso, entre otras cosas, ayuda a que, bueno, que se te quite la depresión. Y por la misma cuestión, te pongas más de buenas y tengas ganas de tener sexo. Así es, así es. ¿Cuáles serían los efectos secundarios que podían tener? Bueno, los efectos secundarios ahorita demostrados en la literatura es náusea, mareo, este, un poco de somnoliencia en algunas pacientes, cansancio, este, principalmente. No como en, este, la pastilla azul en los hombres, ¿no? Que hasta paro. Cardiaco. 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 Pero nosotras las mujeres, si esa pastilla se lanza aquí en México, que aún no ha hecho, no hay casos, controles ni protocolos de estudio, al final del día hay que hacer ese protocolo con, este, con la población mexicana. Claro, entonces sería también bajo estricta receta médica, me imagino, por ser un antidepresivo. Así es, así es. Y al final del día, primero que todo, hay que estudiar a la población mexicana y ver los efectos secundarios o adversos en ellas. Entonces, porque todos esos casos, controles son, este, en población de Estados Unidos. Sí, claro, es totalmente la, primero el medio ambiente, la alimentación, la genética, todo es diferente, ¿no? Así es, el estilo de vida, todo incluye, ¿no? Entonces, en el aspecto psicosocial y emocional de la paciente, no nada más es darle la pastilla rosa, ¿sí? Y decirle, tómate esta pastilla y te vas a estar bien. También hay que trabajar su entorno, ¿no? Como tigre, en diez minutos. Como una terapia y además es poco a poco, es gradual, ¿no? Exactamente. Por un tiempo, toma la mano como el hombre que llega a comprar su pastilla azul. Sí. Y en media hora está listo. Es correcto. Y en esos estudios que se han hecho es una pastilla diaria, incluso, te digo, en la biografía se reporta que es una tableta diaria, este, por las noches y fueron casos de 24 semanas que se le dieron a estos pacientes. Y se vio que la calidad de vida, este, el apetito sexual en ellas mejoró bastante. Ah, está bueno. Entonces, hay que probarlo aquí, pero para que nos lo autoricen, hay que estudiar. Y además, oye, ¿se tarda mucho en autorizar las cosas o ya dijeron en Estados Unidos está listo, tráiganse la para acá? No. No, hay que hacer el proceso de las pacientes, hacer un protocolo de estudio en pacientes mexicanas y ver también los efectos secundarios o adversos en estas pacientes. No nada más es decir, llegué y te di la pastillita. Aquí los laboratorios, dependiendo del laboratorio que lo vaya a trabajar aquí en México, este, va con un grupo de médicos y un grupo de pacientes, las va a seleccionar, ¿sí? Y va a empezar a darle seguimiento a ellas. Muy bien. Mira, pues aquí tenemos un ramillete, si necesitas voluntarias para, para laboratorio. Claro que sí. Para las pruebas de laboratorio, tenemos un buen ramillete. Pues déjale que el laboratorio también, este, aquí la Cofepris nos lo autoriza, ¿no? Claro, claro. Sí, porque al final, al final del día, aquí en México, la Cofepris es quien autoriza los medicamentos. De ellos, bien hecho. No hay que automedicarse. Exactamente. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.